Mi nombre es David Iliar, soy astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM, soy responsable del proyecto BUTES. La red BUTES es una red que se dedica al seguimiento lo más rápido posible de los eventos transitorios que ocurren en el espacio. Los astrónomos mexicanos están muy contentos de contar nuevamente con un telescopio que pueda aprovechar las características del cielo de San Pedro Mártir, como son su cantidad de noches despejadas al año y la claridad de su cielo. Esta colaboración en México-Francia para el proyecto Colibri, tendrá una misión complementaria a la que tiene el proyecto BUTES, de dar un seguimiento a los destellos de rayos gamma en el cielo, con un telescopio de mayor potencia y que también podrá complementar a los trabajos que se realizan con el proyecto BUTES.